Ya empieza como el perro y el gato, patrocinado por MenforSan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Hola chicos de Como Perro y Gatos, les habla Ariel, soy de Buenos Aires, soy de Buenos Aires, Argentina, y les mandamos un saludo a todos los oyentes, que tengan un buen día. Besos a todos y a cada uno. Muchísimas gracias señor, gracias por escucharnos desde cualquier sitio de este querido planeta Tierra. Para eso estamos y para eso están las redes y las vías de comunicación, que ya no permiten que nadie esté solo si no quiere. Lleva la máquina en el día de hoy, Daniel Solís, que buenos alimentos. Nosotros tenemos también a Beatriz Ramos Jiménez, produciendo y dirigiendo el programa y conectándonos con todos vosotros a través del Facebook de Como el Perro y el Gato, por si nos queréis ver, aparte de escucharnos. Tenemos también con nosotros a Guillermo Enrich. ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? Oye, pues es la primera vez casi que me pongo en directo en el Facebook, que por cierto vamos con 30 segundos de retraso y estoy bueno, ¿eh? Estás tremendo, tío. Estoy, vamos. Bueno, la verdad es que el no tener familiares de alto grado que te lo digan hace que tú te lo recuerdes, es normal, yo me pasa, yo me lo digo, todas las mañanas. Mira, miras al espejo. Exacto. Que es agradable. Bueno, yo me miro al espejo pero no me veo la cabeza entera, es el problema que tiene tener este melón. Y tenemos también con nosotros a Iván Cortés. Muy buenas tardes, ya es sábado. Es correcto, ya es fin de semana. En octa cero. La madre del cordero, todo lo que tenemos hoy, programa, esta tarde, podcast, mañana, programa. También, también. ¿Qué más queréis? Pues como el perro y el gato, 608-354-383. Empezamos, si quieres, Solís, que es el que manda. Bueno, esta semana hemos tenido la comparecencia del vicepresidente Pablo Iglesias, hablando del tema que prometió y para lo que fundó y montó y ha creado una nueva dirección. Dirección General de Protección Animal, llevada por un buen amigo, Sergio. ¿Ya movió ficha? ¿Eh? ¿Ya movió ficha? Bueno, a ello me quería referir porque Pablo Iglesias en la comparecencia desglosó de forma bastante extensa todo lo que pretenden hacer para el bienestar animal. Que yo creo que el concepto es ese, bienestar animal en todos sus grados. Habló del tema de cosas, cosas que es absurdo que todavía sucedan, como que el registro de animales domésticos sea uno por cada comunidad autónoma. Perdónenme, estamos en el 2020 y no podemos ver un veterinario de Madrid si el microchip que tiene un perro que lleva puesto, y yo lo he leído, no puedo entrar a la base de datos nada más que la de mi comunidad autónoma. Pero ¿de qué narices estamos hablando? Eso pasaba antes con los crímenes y con las cosas, y eso se solucionó haciendo una base de datos que todo el mundo, todas las policías pudieran acceder a los... ¿A la base de datos, a la información? A la base de datos, sí, a la información de cada persona. Esa es una de las cosas que comentó, y otra de las cosas que comentó es que sí, que lo del bienestar animal está muy bien, pero el bienestar animal tiene que estar unificado y que todos piensen lo mismo. Porque como habréis podido comprobar ahora mismo, todas las industrias alimentarias se quieren poner la medalla de bienestar animal. Y el bienestar animal no es algo que se diga, sino es algo que se demuestra, que se hace, y que tienen que disfrutar los animales a los que se destina ese bienestar animal. Es un sello que se tiene que ganar uno. Efectivamente, lo primero que tienen que hacer es diseñar ese sello. No ponerlo en cualquier paquete diciendo, a ver si cuela. No, no, no. El bienestar animal es algo muy serio. A ver si es cierto que de una vez por todas, en este largo trayecto de la democracia, sea quien sea, el partido que sea, del color que sea, lo pone en funcionamiento. Ánimo y a ver si hay suerte. Y lo más importante, para llegar a un concepto de bienestar animal, hay que hablar y ponerse de acuerdo entre los extremos. Fíjense que por un lado está la caza y los toros, y por el otro lado los veganos. Imaginaros todo el camino que hay en medio para conseguir un entendimiento. Tengamos un poquito de paciencia, un poquito de empatía, e intentemos llegar entre todos al bienestar animal. Bueno, pues tenemos aquí al animal que vamos a buscar este fin de semana, y no buscamos a otro que a un ave psitaciforme nativa de África. A ver cuál es, porque yo todavía no sé cuál es, pero ya por fin... Hombre, con una pista, tío. Con la de las pistachidas, etc. Psitaciformes. Pistachidas. Pistachidos, sí. ¿Y por qué hemos elegido esta ave? Pues porque le llaman el pájaro del amor. ¿El pájaro del amor? El pájaro del amor. El lovebird. Qué pájaro. Qué bonito. ¿Y ayer qué día fue, Carlos? Pues San Valentín. Pues San Valentín, claro que sí. Sí, San Valentín, con todo el cariño y el respeto para un santo, la verdad es que me importa entre poco y nada, pero bueno, está bien, hay que disfrutar. A mí me felicitaron, pero el día del soltero, que era dos días antes. Exacto. Los animales que buscamos, aves, citaciformes, son loritos pequeños de entre 13 y 16 centímetros, muy monos, muy coloridos, predominando los tonos verdes y los rojos anaranjados. Y esta es la música ideal para los pájaros de la moda. Pero estos pájaros, ¿qué hacen? Exciting and blue. ¿Cuándo pueden llegar a vivir estos individuos? Pueden llegar a vivir hasta 15 años, que eso es como llegar a la adolescencia y parmarla, muy mal. Para ellos debe ser algo más largo. Así que tenlo en cuenta si estás pensando en tener una en tu casa que no te va a durar dos días. A lo menos te dura 15 años. Son aves alegres, divertidas, juguetonas y sociables, extremadamente cariñosas, sobre todo con su pareja. Por eso también se les llama inseparables, inseparables. Qué bonito. Como si vinieran pegados con fiso. Prácticamente. Uno al lado del otro. Prácticamente. Como el perro y el gato, dígame usted. Que morían a los 15 años, que es justo cuando estás en todo ese... En la ebullición de la mora, que sí. Pero para ellos la ebullición hormonal es a los 2, 3, 4, ¿sabes? Entonces ellos lo llevan de otra forma. Ah, como yo. Se les sube demasiado el tema. Qué manía tener de comparar todo. Como el perro y el gato, arroba hondoacero.es, si sabes qué animal estamos buscando, cuál es el pájaro del amor. Del inseparable. Y también podéis mandarnos vuestro mensaje de voz al 608-354-383. Es que estoy mirando todo el rato el careto del jepeto de Dani Solís y es que me entra la risa, tío. Pero es que te quiero y me da la risa. Ya está. 608-354-383. Todo esto para llevaros un maravilloso premio de parte de... Men for Sun. Sí, señor. Men for Sun, que tenemos nuevo producto. Un producto que además, si os habéis fijado, en el territorio hispano, en el día de hoy, en muchos lugares, está haciendo calor. Sí. Temperatura caliente. Yo vengo sudando. Hay una cosa importante y que tenéis que tener en cuenta. Desgraciadamente, las procesionarias de los pinos han eclosionado en muchos sitios. Con lo cual, cuidadito con los paseos por las zonas de pinares. Y han salido espárragos también. También. Eso es muy interesante. Están en la temporada muy cambiada. Y también han salido las toallitas anti-insectos de Men for Sun. Que no es que sean toallitas con las que vayas dándole a los insectos que van volando. No. Ese es el sastrecillo valiente, que las mataba con un trapo. Efectivamente, en este caso, las toallitas son para frotar, proteger a tu mascota. Para perros. Dale un repasito para que los bichos no se le peguen. Efectivamente. Perros, gatos, roedores, conejos y hurones. Para todas estas mascotas sirven las toallitas anti-insectos. Con activos. Que huele muy bien, pero lo que mejor tiene son de lo que está compuesto. Dilo, dilo. Creo que le falta una letra hoy, ¿eh? Sí, le falta una letra. Dice que tiene margosa, geraniol y lavandín. Lavandín o. Lavandino, que es como lo conocemos nosotros. El lavandino. Ah, de San Valentín, claro. No mereces hablar hoy, os quiero mucho, tío. Pero me encanta. Activos anti-insectos que protegen de las infestaciones de parásitos como pulgas, garrapatas, piojos y ácaros. Prevención de picaduras de mosquitos, que esto es muy importante para el tema de la leishmaniosis y otras enfermedades que se transmiten por picaduras. En cada paquete hay 24 toallitas. No llevan alcohol, no llevan parabenos, estas cosas malas. Y son aptos, esto es muy importante, para cachorros, gatitos, hembras lactantes, gestantes y convalecientes. Con lo cual, se puede prevenir contra los parásitos de una forma natural con... Geraniol, margosa y lavandingo. Que además están de promo en la web. Del 11 al 18 de febrero tienes un 20% de descuento en suplementos. Y si quieres comprar las toallitas o otros productos que no sean suplementos, tienes un descuento del 30%. ¿Qué me está contando? O sea, que yo me quiero comprar un paquete de estos de toallitas anti-insectos. Y tienes un 30% de descuento desde la web de Memforsan. O sea, yo entro en memforsan.com y 30%. Exacto, y 20% en suplementos. Me parece que hay una cosa que me da alegría, no me parece, me da alegría, que es que desde el programa estamos siempre recomendando cosas que además de ser muy buenas, tienen un precio fastático. Me encanta. Y además, si la gente participa en nuestro concurso express o en el Animal Misterios y tal, estas toallitas son las que ven ahora en el pack. ¿Qué me estás portando? ¿Es el regalo? Es el premio. He hecho mucha gente que ha recibido el pack esta semana, seguro que nos está escuchando y las habrá recibido. No, el que nos está escuchando es el perro o el gato que le están frotando con la toallita. Además voy a hacer diario. 608-354-383, como el perro y el gato. Si quieres contactar con nosotros durante la semana, síguelo, síguelo, síguelo. Escríbenos en Twitter lo que te dé la gana. Arroba cpg-radio. Al micrófono. Arroba carlos mascotero. Al micrófono. Arroba iván cortés radio. Al micrófono. Arroba vea mascoteros. Al micrófono. Arroba noelia dago. Al micrófono. Desde Madrid para el mundo. Súbelo, súbelo. 608-354-383. WhatsApp. Hola chicos, me gustaría hacerles una consulta. Tengo un cruce de coli y pastor vasco que fue adoptada. Bueno, pasó por varias casas después de ser abandonada. No creo que pasara hambre. Vino sí con muchísima ansiedad. Rompía todo, mordía todo. Pero ahora se tranquilizó. Lo que pasa es que cualquier porquería que ve por el suelo lo traga, o sea, mierda. Jesús. Le vale todo. Te cae un poco de espuma al suelo de... No sé, de espuma estoy hablando de los albañiles, ¿vale? Lo lame. Dios. No sé, no sé si esa manía se le puede quitar de alguna manera. Hasta ahí, hasta ahí. Vamos a ver, querida amiga. En principio, un cruce de coli y pastor vasco, bueno, pues esto no indica ni más ni menos que es un perro maravilloso. Y los perros, querida amiga, pues tienen esas cositas que si han pasado penurias de jovencitos, pues de mayores expresan comportamientos. Como un abuelo que ha pasado la guerra y dice, no te dejes ni una cuchara en el plato. ¿Sabes por qué suele ser? Esto no es caso de que generalmente tengan poca comida porque se lo ponen pocos sus propietarios, sino que de pequeñitos, cuando están con sus hermanos de camada, pues a lo mejor uno es un poco más tímido, un poco menos rápido que los demás y siempre tiene menos acceso al alimento. Y eso le provoca estar siempre dispuesto al efecto aspiradora que le llamamos los veterinarios. Evidentemente, si se puede mejorar la situación, se puede mejorar con mucha paciencia y, imprescindible, con la ayuda de un especialista en comportamiento, en etología. Porque hay que darle unas pautas al animal para que no estemos todo el día diciéndole, no, no cojas eso, no cojas eso, no cojas eso. Porque esa no es forma de educar ni a un perro, ni a un niño, ni a tu prima. Además, después uno vive tranquilo si lo suelta y vuelve masticando y dice, ¿qué se ha cogido, qué ha cogido? Hay que enseñarles desde la positividad y dándoles opciones a eso que no deben hacer. Y para esas pautas es bueno que un profesional te indique cómo hacerlo. Muchas veces nos sorprendemos porque dices, no puedo hacer nada, no lo he conseguido. Y después de una pequeña consulta con un buen profesional, te das cuenta que el enfoque cambia inmediatamente. Con lo cual, ¿se pueden conseguir cambios? Sin duda. También tenemos que aprender a ser un poquito menos torpes y de dejar de tirar todo al suelo. Claro, que te caes la tostada por el lado de la mantequilla. Ir provocando no es bueno. Ir provocando no es bueno. Espérate, que quieren ponerlo... Es que hay dos técnicos... El minuto de Guillermo. Qué mamones son, tío. 608-354-383. Ya sabéis, podéis consultarnos todo lo que queráis en vuestro programa como El Perro y el Gato. Caminar o galopar, discutir o no pensar, vive el día... ¡Cómo si fuese un juego! ¿Qué me traes, Cortés? Pues hoy te traigo una historia detectivesca. Detectivesca. O sea, como de crímenes, como de las primeras 48 horas, pero españolas. Pues dale. Y de animales. Vamos allá. En 2014, un particular alerta de un perro muerto en la finca Las Hoyas, en Loja, que linda con un coto el almendral, ubicado en Archidona. O sea, que están como lindando dos zonas, ¿vale? Sí. Y los agentes del Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que se desplazaron al lugar, encontraron el cadáver y cerca una bolsa con plumas y una piedra. Que la piedra es como para lanzar lo que fuera dentro de la bolsa lejos, ¿de acuerdo? Tanto la bolsa como el perro dieron positivo en carbofurano. ¿Y? Carbofurano, que no es un fulano que recoge carbón. No, no creo. Que es un tóxico muy fuerte. ¿Vale? Pues se dieron cuenta que los insectos que se habían alimentado de los restos de lo mismo que comió el perro, que era una paloma turca, estaban fulminados alrededor. O sea, les dio la pista de que algo no iba bien en ese cachito de carne. Bueno, lanzar cebos envenenados es una práctica habitual para acabar con los depredadores en temporada de la caza de la perdiz. Los responsables del Coto negaban tener nada que ver con ese asunto, pero indicaron que había un guardanuevo, Rafa E., quien había sido denunciado anteriormente en varias ocasiones y que tenía al menos cuatro expedientes sancionadores en Granada por tenencia y uso de medios de captura prohibidos. Los agentes le hicieron una visitita y le encontraron varios botes con cócteles tóxicos, trampas para pájaros y para rematar tenía el tío un arcón frigorífico con 27 palomas congeladas. Que dice el tío que las tiene ahí para dárselas de comer a los jabalíes, que es lo que le gusta a los jabalíes, todos los jabalíes comiendo palomas. Entre los productos que utilizaba estaba el Aldicarb. Aldicarb es un tóxico que según la Guardia Civil con 1,5 gramos de este producto se pueden matar 500 zorros o 15.000 cernícalos. 1,5 gramos. Y el tío tenía un bote lleno. Muy bien. Vale. Seis años después, Rafael ha sido condenado a un año de prisión por un delito contra la flora y la fauna dentro del paraje conocido como Reserva Natural Laguna Grande. Hábitat de especies protegidas como la focha cornuda o el porrón pardo. Qué bonitos nombres. A mí me gusta el porrón marrón. El porrón marrón o el porrón transparente también. O sea, como son animales que están en peligro de extinción y este tío lo hacía indiscriminadamente, lo mismo lo cogía un perro de una finca que lo cogía... Sí, pero lo triste, iba a decirlo gracioso por el otro lado, lo triste de esto es que tenía cancionadores y el tío estaba haciendo lo mismo. Digo yo, queridos jueces y letrados, y letrados, no y letrados, Dios mío, no jueces y letrados, jueces y letrados, ¿eh? No es raro esto, no es raro. Pero, bueno, si es que sucede... Hablábamos de la base de datos, si este tío hubiera estado en una base de datos, lo hubieran descubierto antes. Ya, pero es que este señor no tiene derecho a muchas cosas, ¿vale? El tema de la fauna, no nos damos cuenta que acabar con animales es estar acabando con la vida. Estamos diciendo el cambio climático y todo eso, sí, el cambio climático está muy bien. Pero estos individuos, estos asesinos de la naturaleza, porque son asesinos de la naturaleza, lo que tienen que estar es encerraditos y muy controlados. De 2.000 casos que han habido, solo 18 han tenido una sentencia firme. El resto de esos 2.000 no han sido ni siquiera descubiertos, porque el campo no tiene cámara, no se sabe quién lo ha tirado, lo tira y mueren indiscriminadamente cualquier animal. Y le cae un año de cárcel que, según la legislación española, pues si no tiene ese antecedente, pues a lo mejor el señor estará con los carbodiazonatos asesinos por el campo pasa mañana. Es una copeta durante 4 años, una cosa así, una... Pero esos químicos, no es que sean peligrosos para los animales, por lo que me habéis de contar, son peligrosos para cualquier ser vivo, incluyendo los humanos. Es como tener armas químicas en casa. Incluso a través de la piel puede hacer efecto. O sea, que la gente que va allí a visitar aquello, que son gente que son naturalistas, pueden coger la paloma muerta e infectarse de las ticarras. Naturalistas, no naturistas. Exacto. Queridos legisladores, esto es un tema de salud pública. Seguramente, si alguno de sus hijos o familiares circulara por estas vías y cogiera algún tipo de intoxicación por esto, a lo mejor les cambiaba un poco el criterio. Lo que pasa es que generalmente esta buena gente de los altos cargos no transita por lugares peligrosos. 608-354-383. Tenemos muy buenos fratos, como el perro y el gato. Como no, en Zooplus son todo ventajas. Es la tienda online, líder en España y en Europa, con expertos en la felicidad para tu mejor amigo. Elige entre más de 10.000, no uno, ni dos, ni tres, no, 10.000 productos. Puedes elegir la comida de mayor calidad y los accesorios que conquistarán a tu mejor amigo. Y todo ello al mejor precio. Y ahora además consigue un 10% de descuento en toda la tienda con el código PERROGATO10. 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 Exclusivo para los oyentes de Como el perro y el gato. PERROGATO10. Haz tu pedido ahora y recíbelo cómodamente en casa. Zooplus. Ya están aquí las rebajas de Ryanair. Con vuelos desde solo 14,99 euros por trayecto. Anticípate al verano y reserva hoy mismo tu próximo viaje a alguno de nuestros increíbles destinos. Vuela con la aerolínea de Europa con las emisiones más bajas y las tarifas más bajas. Disponibilidad limitada. Visita Ryanair.com Cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, eliges la única empresa de alarmas que también puede protegerte cuando estás fuera de casa. Lo hacemos posible gracias a nuestro nuevo servicio Guardián, para que en caso de emergencia podamos enviarte la ayuda que necesites a tu ubicación exacta. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 945 45 45. 8 de cada 10 mujeres que han tenido cáncer de mama siguen disfrutando de algunos sencillos motivos para vivir gracias a la investigación. Súmate al movimiento ASMV y mira de frente al cáncer de mama. En día Heicam al 28.014. Coste del mensaje 1,20 euro. Con 20, donación integra para la Fundación Heicam. Onda Cero Radio Estadio Bienvenidos a su casa, bienvenidos al Radio Estadio en Onda Cero. Pasión por el deporte Toda la liga y las grandes citas del deporte. Radio Estadio Radio Estadio Radio Estadio Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada Sábados a las 3 y media de la tarde y domingos a las 3. ¡Se acabó! Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio Onda Cero Absurdos, complicados, idiotas de posgar. Aquí seguimos en Onda Cero en Como el Perro y el Gato, 15-21, 14-21 en la Comunidad Canaria. ¿Qué me cuentas, Beatriz Ramos? Pues que ayer fue de San Valentín y la verdad es que nosotros, bueno, yo creo que no somos muy de San Valentín aquí en el equipo. Yo siento que están así... Somos de San Valentín en el concepto amor. Amor, exacto. Pero el... El tema de consumismo no nos gusta mucho. Obligado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que estuvimos pensando en darle una vuelta a San Valentín para hacer algo solidario. Y entonces hemos lanzado... Y Valentín mareado, el pobrecito. Pobrecito, estaba mareado. Entonces hemos hecho una campaña de la Fundación, junto con el Perro y el Gato, de la Fundación Mascoteros, junto con el Perro y el Gato. Sí. Que se trata de, pues, dar a conocer la labor que hacen tantísimos cuidadoras, tantísimas cuidadoras... Y cuidadores. Que no se faden conmigo. Y cuidadores, digo cuidadoras porque mayoritariamente solemos ser mujeres. Y cuidadores. Y cuidadores. Pues dar a conocer la función que hacen. Porque yo creo que no hay mayor amor que el que sienten esos gatos que están en la calle viviendo y que día a día ven cómo van una persona a cuidarles. Y lo que hemos hecho ha sido hablar con esta gente, lanzarlo al mundo y decirle... Oye, ¿sois cuidadores, cuidadoras de colonias felinas? Pues decírnoslo, mandarnos un vídeo. Exacto, mandarnos un vídeo. No, subir un vídeo a Instagram, ¿vale? Nos tenéis que etiquetar para que lo podamos ver. ¿Etiquetar a quién? A arroba F Mascoteros. A eso. Vale. Y con el hashtag Amor Verdadero. Queremos que subáis vídeos. Si os metís en nuestro Instagram, F Mascoteros, de la Fundación Mascoteros, en las stories veréis un poquito los ejemplos que la gente nos ha ido mandando. Que me parto toda. Pues eso, pues... O sea, es que es para verlo, de verdad os lo recomiendo. Queremos elegir el story que mejor refleje ese amor que sienten los gatos por su cuidador, ¿no? Entonces, pues podéis ver muchos vídeos de cuando llegan... La gente que cuide animales de colonia sabrá lo que les digo, ¿no? Cuando tú llegas a la colonia y todos salen a recibirte para que les eches de comer. Total. Son súper chulos. Entonces, vamos a elegir, que lo diremos aquí mañana en Como el Perro y el Gato. Sí. Lo diremos aquí. Y a la mejor story, pues, le daremos 240 latas de comida. ¿Cómo? ¿Cuántas? Se las vamos a mandar, sí. ¿Cuántas? 240 latas. Es decir, que no hace falta que seáis de Madrid, que podéis ser de cualquier lado de España. No, no, que no me cuesta un dinero mandar eso. Eso va a pesar, ¿eh? No pasa nada. Eso va a pesar bastante. No pasa nada. Hombre, hay que ayudar a la gente que ayuda. Que eso es lo que tenemos que tener siempre en la mente. Pues sí. Hay mucha gente ayudando, hay mucha gente que no se les conoce y que todos los días, haga la temperatura que haga, sea el día festivo o no, están alimentando a unos animales en la calle. Es súper duro porque yo es un... Pensionista jubilado. Yo he conocido gente que está al borde de la muerte y su preocupación es qué va a ser de estos animales cuando yo falte. Yo empecé en el tema de la protección animal con las colonias felinas y es lo que dice Carlos. Es una total dedicación mucho mayor que a lo mejor que también lo es el tema del voluntariado en las protectoras. Porque es que cuando tú cuidas una colonia tienes que ir, estés malo, está lloviendo, te vayas de vacaciones, es que te da igual. Es que hay gente que no se va ni de vacaciones. Además estás intranquilo porque sabe que corre el peligro de que están en la calle. Pues eso, sube una story a Instagram etiquetando a arroba fmascoteros y con el hashtag amorverdadero. Y ya está. Y ya está. Y optáis a un premio de un porrón de latas para esos maravillosos felinos que tienen todo el derecho a vivir. Y mañana aquí lo decimos, así que no os lo perdáis. Gracias. Lo elegiremos aquí entre todos. Sí, sí, mañana. Mañana. No, lo elegíamos antes del programa, pero luego lo decimos aquí. Pero mañana. Entre todos. Entre todos. Eso, seguimos. Que la que manda soy yo, eh. Adiós. Para pasar un buen rato como el perro y el gato. Mira, ayer estuvimos dándole muchas vueltas al tema de la deshidratación porque hay animales que lo pasan mal, tienen problemas de diarreas, está habiendo muchos problemas gastrointestinales, cambios de temperatura, cambios de clima, cambios de alimentación. Pueden provocar que tu animal presente, pues eso, una diarrea. Que una diarrea no es que haga las heces blandas solamente, no. Tiene que ser una disminución de la consistencia. Algo va mal por dentro. Exacto. Y un aumento de la frecuencia. O sea, que no solamente que sea menos consistente. Para estos casos que solo hay diarrea, muchas veces el veterinario recomendamos productos isotónicos de personas. ¿Para qué vamos a recomendar un producto isotónico de personas humanas? Antes porque no chistía otra. Claro, pero si tenemos dogade. Dogade es un producto isotónico que tu perro, sea la circunstancia que sea, deportista, anciano, enfermo, puede recuperar todo lo que ha perdido. Dogade, no solo agua. Lo puedes encontrar en mascoteros.com. Hola, buenos días. Mira, somos Eva, la del Sharpey negro que se llama Pepa de Sevilla, que hace mucho ya que no os preguntaba nada. Mira, era para preguntaros. Le hemos hecho la derivación del DSA, me parece que se llama, para ver el grado de amiloidosis que tenía. Si estaba en una fase incipiente o, en fin, porque ya padece de proteínas en la orina y hace cristales también en la orina. Entonces, bueno, de momento nos ha salido bajito, estupenda, vamos. Pero yo quería saber cada cuánto tiempo es recomendable hacernos ese tipo de analítica. La veterinaria me ha dicho un año. No sé si está bien o es mucho tiempo, porque, hombre, sabemos que a lo mejor lo va a tener de aquí a un tiempo y queremos cogerlo en una fase incipiente, claro. Vale, que muchísimas gracias y, nada, enhorabuena por el programa. Gracias a ti, Eva. Un beso grande, cariño. En principio dirá la gente amiloidosis, esto que es lo de House, ¿no? Hombre, dice que tiene proteína en la orina, yo lo embotellaría y lo vendería en los gimnasios. Claro, sí, sí, para salir del gimnasio y decir, venga, proteína. En el mismo color que él. Uy, iba a hacer una marca. Ahora, escuchadme una cosita, la amiloidosis es un problema que pueden sufrir los arpeis porque tienen esa característica piel, ¿vale? Arrugada, rugosa y con estos depósitos de amiloides. Estas analíticas que nos comenta Eva, si el veterinario o la veterinaria te ha dicho que una vez al año es que su tranquilidad le indica que el control analítico no ha de ser urgente. En principio, si te ha dicho un año, cumple con ello. ¿Que te quieres quedar más tranquila? Pues hazle la analítica dos veces al año. Pero que si tu veterinario, ante la visión de los resultados, no tiene prisa y te ha dicho una vez al año, por algo será. Lo importante, que ya me imagino que te lo habrá dicho el compañero, es que tenga una dieta específica para prevenir esos depósitos de cristales en la orina. Un perro controlado, como estás haciendo tú, con un veterinario que apoye tu interés, seguro que es salud para muchos años. Sigue así. Bueno, pues hasta aquí, como el perro y el gato. Pero mañana domingo habrá más, gracias a Menfor Sun. Productos naturales de cosmética e higiene para el cuidado de las mascotas. Bueno, pues aquí se está acabando el programa. ¿Quieres poner algo más, querido amigo, David? ¡Ay, qué música tan bonita! ¡Rock and roll! A partir de las 7 de la tarde, más o menos, estará la emisión de Onda Cero, por supuesto. Pero si queréis estar en directo en la grabación del podcast No Solo Perros y Gatos, que haremos los indigentes que formamos este equipo, estaremos en directo a través del Facebook. Del Facebook, por lo menos. ¿Pero de qué Facebook? Efectivamente. Como el perro y el gato y del de un servidor de Soy Carlos Rodríguez. Efectivamente. A las 7, si queréis en directo, consultas, risas y todo. La gente se lo pasa muy bien y pues como nos pueden decir cositas, después cuando está grabado ya no pueden, pero ahí puedes en directo hoy. Exacto. Gracias, David. Qué bonito eres. Gracias, Beatriz Ramos. Gracias, Dani Solís, que nos ha acompañado. ¿Por qué le das las gracias a Dani? Porque es muy buena persona. Gracias, Enrich. Que tengas una buena tarde. Muchísimas gracias, Carlos, pero la tarde la voy a tener con vosotros, así que eso es relativo. El minuto de Guillermo. Efectivamente. Gracias, Iván. Pues no sé decirte hasta cuándo. Que no sé decirte hasta cuándo, si hasta mañana o hasta esta tarde. Si seguimos juntos todo el rato. Pues es que no nos vamos. Gracias, amigos. Luego, si queréis, nos escuchamos y nos vemos. Ahora os dejamos con la mejor información deportiva de la radiodifusión mundial. Radio Estadio. Hasta mañana, más goteros.